Estímulos, estímulos y estímulos. Pero el IRS pide la devolución de los cheques de estímulos. Bienvenidos. En este video hablaré sobre la petición del IRS que solicita la devolución de los cheques de estímulo. También ahondaremos en el análisis hecho por expertos sobre el nuevo plan de 6 billones propuestos por el presidente Joe Biden. Pero antes debo explicar lo siguiente, ya que vemos por aquí en muchos canales latinos de habla hispana que dicen billón o trillón. Billón. Mientras los medios en español usamos el término billón, los medios en Estados Unidos usan el término trillón. One trillion en inglés es un billón en español. ¡Apréndalo! Es una cifra cada 12 ceros. En otras palabras, one trillion en dólares vale un billón de dólares. Según explica el diccionario panhispánico, el billón del inglés americano equivale en español a mil millones. O a un millardo, denominación menos utilizada. Y no a un billón que corresponde a un millón de millones. Únicamente en español de Estados Unidos equivale un billón a un miliardo. En una acepción incorporada de la vigésimo tercera edición del diccionario académico. Por lo tanto, cuando el presidente Joe Biden dice seis trillones de dólares, en realidad son seis billones de dólares. No se pierda, suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta. El IRS emitió al menos 4.4 millones de pagos directos a personas potencialmente no elegibles. Por un valor de aproximadamente 5.5 mil millones. Este total incluye a más de 2.1 millones de cheques que se cree que fueron enviados a personas fallecidas. Por un total de 3.5 mil millones. Por este hecho, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos emitieron una guía solicitando que las personas, incluidos los no residentes y los familiares de los difuntos, devuelvan sus pagos. Esta acción resultó de la devolución voluntaria de 65.447 pagos por un total de más de 80 millones. Sin embargo, de los pagos del Tesoro enviados, los fallecidos 59.500 fueron devueltos voluntariamente, presupuestamente, por familiares honestos. Pero hasta ahora no se devuelven todo el dinero que fue enviado a personas que no debían obtener un pago. Por lo que es recomendable que si usted recibió un cheque por error, lo devuelva. Ya que tarde o temprano el IRS se dará cuenta de este hecho y podría ser que lo meta en problemas. Es mejor actuar con honradez antes de sufrir multas mucho más altas. Pagará intereses y penalidades por este fraude. En otras noticias, después de que se hiciera oficial la propuesta del presidente Joe Biden sobre el plan de 6 billones, billones, los analistas ya han empezado a dar sus criterios sobre este proyecto. Primero, han comentado que esta será una deuda récord. El presupuesto proyecta que la deuda federal aumentaría en relación con el tamaño de la economía a un nivel más alto que durante la Segunda Guerra Mundial. Este podría ser uno de los puntos clave para que los republicanos ataquen la agenda de impuestos y gastos del presidente Joe Biden. Para entender este análisis, durante la era de la Segunda Guerra Mundial, la deuda alcanzó un máximo de 106% del PIB en 1946. Ahora, según el plan de Biden, se proyecta que la deuda aumente al 117% del tamaño de la economía para el 2031. Sin cambio, se espera que crezca el 113% del PIB. Pero según argumentos de la Casa Blanca, el nivel de los pagos de intereses más que el tamaño de la deuda es el punto de referencia más relevante para determinar si la deuda está cargando la economía. Para la administración de Biden, los pagos de interés anual del gobierno después de ajustar la inflación se mantendrían mucho por debajo del histórico durante la próxima década. Entonces, el próximo año, el gobierno gastaría 1.8 billones de dólares, más de los que se prevé que se reciba. Pero para 2031, el déficit disminuiría en relación con el tamaño de la economía, a una proporción menor de lo que serían sin los cambios de Biden. Esto sí se lograría, ya que el presidente ha propuesto pagar por parte de su ambiciosa agenda mediante impuestos más altos, las corporaciones y los hogares más ricos del país. Sin embargo, según la administración de Biden, el presupuesto asume que las reducciones de impuestos aprobados en 2017, bajo la administración del presidente Trump, bajo el programa Tax Cut Job Act, expirarán en 2025. Como la ley actual. Pero si esto sucede, violará la campaña de Biden de no aumentar los impuestos a los estadounidenses que ganan 400 mil dólares o menos. Justamente por este dato, la directora interina del presupuesto de la Casa Blanca, Slanda Young, dijo que hay tiempo antes del 2025 para que Biden trabaje con el Congreso. Algo que también dejó con la intriga de este plan de 6 billones, billones, aunque el presidente Biden durante su campaña dijo que iba a reducir la edad de inscripción para el Medicare y crear una opción de seguro público. Su nuevo plan no incluye una forma de hacerlo. En cambio, la propuesta solo pide al Congreso que se tome medidas este año para reducir los costos de los medicamentos recetados y ampliar y mejorar la cobertura de salud. También el plan señala que el capital que se ahorra al reducir la cantidad de dinero que paga Medicare a los medicamentos recetados podría usarse para pagar la expansión de la cobertura. Pero en este caso específico, los demócratas del Congreso están divididos sobre cómo abordar los precios de los medicamentos y cómo gastar los ahorros. Como era de esperarse, tras el anuncio de la reacción del Congreso, se dividió en líneas partidistas. Así que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, dijo que el presupuesto haría inversiones históricas en la fuerza laboral y la economía estadounidense. Mientras que el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, lo llamó la propuesta presupuestaria más imprudente e irresponsable de mi vida. ¿Usted qué opina sobre lo que está sucediendo? Cuénteme en los comentarios. Por favor, dele un me gusta a este video, suscríbase al canal y active a la campana de notificaciones. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.